hoy os traigo esta flor de cinco pétalos queda preciosa para decorar en gorros para decorar en ponchos en un bolso en lo que queráis pero bueno está compuesto de puntos altos puntos medios y puntos rasos yo me imagino que ya estáis suscritos al canal ya habéis visto que hay un curso básico de ganchillo de todos modos os lo dejaré en la i desplegable y en la caja en la descripción pues nada chicos solo deciros adelante vídeo hoy lo que vamos a realizar es una flor para realizar esta flor lo que vamos a hacer es un nudo corredizo y a partir de aquí hacemos doce cadenetas una dos y unimos con un punto deslizado ahora ya tenemos este anillo central dentro de este anillo central lo que nos dicen es que tenemos que hacer 30 puntos altos 30 contando las cadenetas que vamos a hacer ahora de inicio que es una dos y tres cogemos hebra pinchamos en el anillo central que hemos puesto tenemos tres sacamos por dos y luego por uno tenemos hebra pinchamos sacamos por dos y luego por uno ya vamos por tres si veis que os queda empujáis un poquito los puntos para el fondo para que podáis vale poner las los puntos yo con este y ahora unimos en un punto deslizado muy bien y ya tenemos nuestra segunda vuelta lo que vamos a hacer son cuatro cadenetas una dos tres y cuatro y esta secuencia contamos dos puntos uno y dos y en el tercero hacemos a partir de aquí cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro hacemos cuatro cadenetas una dos tres y cuatro uno y dos y en el tercer punto pinchamos y hacemos un punto bajo hacemos cuatro cadenetas una dos tres y cuatro una dos y en el tercer punto aquí así toda la vuelta hasta el final vamos a hacer en el primer anillo que hemos hecho en las primeras cadenetas ahí hacemos el punto bajo ahora lo que vamos a hacer es donde tenemos estos cuatro puntos cadeneta donde tenemos nuestro huequito lo que vamos a hacer son puntos medios veréis para el punto medio es una y dos cogemos hebra tenemos que hacer aumentos mirad en el primero tenemos tres este es el primer punto medio cogemos hebra y en el mismo volvemos a pinchar que es un aumento hacemos otro tenemos que hacer que nos que haya ocho puntos medios como hemos hecho cuatro cadenetas pues es un aumento en cada cadeneta y aquí volvemos a hacer bueno pues ahora ya tenemos estos ya ahora nos dicen que en estos puntos que tenemos que hemos hecho puntos bajos lo que tenemos que hacer son puntos rasos entonces vamos a coger que es un punto raso aquí no le hacemos punto lo pasamos aquí vamos al siguiente cogemos hebra y si hiciéramos un punto bajo haríamos así cogeríamos hebra y pasaríamos no nosotros lo que vamos a hacer es sin coger hebra cogemos hebra la primera vez pero luego cogemos hebra aquí pero no volvemos nuevamente a enlazar sino aquí cogemos hebra y en vez de enlazar volvemos y pasamos a ver si lo podéis ver más cerca bueno aquí ya se terminó porque aquí ya hemos hecho todos y ahora lo que tenemos que empezar otra vez a hacer es los puntos medios ocho puntos medios veis o dentro del anillo si os liáis y si no un aumento en cada punto de puntos medios cogemos hebra tenemos tres y pasamos por los tres cogemos hebra pinchamos sacamos hebra pinchamos sacamos y por los tres y ya lo tenemos entonces ahora nos vuelve nuevamente a decir que tenemos que hacer el punto raso sobre estos cuatro puntos que tenemos y así es la secuencia sobre los puntos bajos hacemos puntos rasos y sobre nuestro anillo estos cuatro puntos cadeneta que tenemos aquí tenemos que hacer ocho puntos medios en esta segunda vuelta bueno ya terminamos con puntos deslizados puntos deslizados y yo no es obligatorio pero yo lo voy a hacer voy a cambiarle de color solo una vez sea como para darle un toque diferente le voy a poner como una como un verde corto con una larga le voy a poner este verde y voy a hacerlo combinado con verde para la siguiente vuelta tenéis que hacer la misma secuencia y os lo voy a explicar ahora tenemos que hacer ocho puntos medios y nuestros puntos puntos al raso entonces uno y dos y comenzamos hacemos puntos medios tres y pasamos tenemos que tener bueno pues nuestros ocho puntos medios aquí empezamos a bajar ya con el punto raso hacemos hebra y punto raso cogemos hebra y punto raso cogemos hebra y punto raso entonces aquí volvemos nuevamente a coger hebra y nuestros puntos medios nuestros ocho puntos medios y cortamos el hilo porque ahora volvemos nuestra nuevamente a nuestro rosa yo era para darle como un toque entonces ahora lo único que hacemos es cambiar nuevamente al color original de la flor que es una salmonao en mi caso no tenéis obligación de hacerlo yo lo he hecho porque bueno me parece que queda muy bonito pero bueno esto ya va en gustos como todo hoy ahora lo que vamos a realizar es uno dos y tres y vamos a realizar ocho aumentos de puntos altos ojo punto alto no ojo no punto medio cogemos hebra pinchamos sacamos por uno y luego por el otro ya tenemos dos en el primer punto sacamos por uno tenemos dos y por el siguiente de todos modos os dejo el enlace al curso básico de ganchillo para los puntos uno por dos y luego por uno y luego tenemos que hacer aquí dos puntos rasos entonces cogemos y en este primer punto hacemos mirar ya está uno raso cogemos y uno raso entonces que hemos hecho ocho aumentos de puntos altos con dos rasos aquí tendríamos que hacer ocho aumentos de puntos altos con dos rasos y así toda la vuelta hasta el final flor unimos con un punto deslizado y bueno rematamos todos nuestros hilitos cortamos y listo tenemos aquí una flor súper bonita así que nada solo deciros que si os ha gustado este tutorial os suscribáis que compartáis y nos vemos en el próximo video de para que nadie se lo pueda perder y pueda aprender de estos tutoriales y dejarme en comentarios si os gusta alguna flor en especial que queréis que yo haga pues siempre que pueda lo intentaré un beso muy muy fuerte de silvia de de verdad crochet